Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia Abre tu corazón a la Palabra de Dios Hoy estamos celebrando a Jesucristo Rey del Universo Lo hacemos con toda la Iglesia Nos hemos venido preparando y el tiempo litúrgico nos ha llevado a este momento Y decimos con el salmista que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo A otros ha salvado, que se salve a sí mismo Si él es el Mesías de Dios, el elegido Se burlaban de él también los soldados Que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo Si eres tú el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo Había también por encima de él un letrero Este es el Rey de los judíos Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente Porque recibimos el justo pago de lo que hicimos En cambio, éste no ha hecho nada malo Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Jesús le dijo En verdad te digo Hoy estarás conmigo en el paraíso Palabra del Señor Si eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo Le están gritando ¿A quién? A Jesús Que está crucificado Que está terminando su misión Y que es seguido por muchos Pero abandonado por otros Y allí se están burlando de él Si eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo Pero ese Rey Que está a punto de expirar Ese Rey crucificado Ese Rey que está derramando la sangre No vino a salvarse el mismo Por eso no baja de la cruz Por eso no responde Ante el grito desafiante Si eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo Porque Él no vino a salvarse Él Vino a dar la vida Vino a morir, a resucitar Por usted, por mí, por todos nosotros Por eso Él no se baja de la cruz Por eso Él entrega la vida Por eso Él no se salva a sí mismo Porque Él vino a salvarnos a todos Pasando por la cruz Pasando por la muerte Es contradictorio Un Rey que se entrega Un Rey que no está defendido por los soldados Un Rey que está abandonado Pero el amor del Padre No lo ha abandonado Y por eso En la segunda lectura que escuchamos hoy Que es el capítulo primero De la carta a los colosenses Se dice que Él vino a trasladarnos De las tinieblas De las tinieblas al reino de la luz Y llevarnos al reino de su amor Es reino de amor Y por amor está en la cruz Es el Rey del amor El que está terminando su peregrinar Y le está diciendo a alguien Que está agonizando también a su lado Hoy estarás conmigo en el paraíso Ese ladrón Se robó el reino de los cielos Porque le dijo Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino El Señor vino a llevarnos al paraíso El Señor quiere acompañarnos a nosotros Y Él sabe Que llevarnos al reino Pasa a través de la historia Por eso la carta a los colosenses Hoy nos está diciendo Que el camino del reino Es el camino de la reconciliación Que usted y yo Como bautizados Como seguidores del Señor Seamos instrumentos del reino Instrumentos del reino Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día Por Monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo de Bogotá Y Primado de Colombia Abre tu corazón A la Palabra de Dios